Joe Biden tiene pesadillas. ¿Se le desarma la unión? El movimiento independentista de Texas ante la crisis migratoria ha cobrado fuerza y está ganando cada vez más adeptos, tanto republicanos como demócratas. El estado de Texas está en rebeldía. Su gobernador se está enfrentando al gobierno central por la situación de la frontera sur con México y los independentistas texanos aprovechan para ganar espacios políticos. ¿Qué está demandando el movimiento nacionalista de Texas? ¿En qué contextos se dan los acontecimientos? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande La amenaza de secesión en Texas no le da tregua al presidente Joe Biden, manteniéndolo en vilo y privándolo de un sueño reparador. La creciente adhesión de ciudadanos demócratas texanos a la petición de separación del estado de la Unión Norteamericana ha generado una presión constante sobre el mandatario. Miles de ciudadanos demócratas en Texas han expresado su respaldo a una petición que aboga por la separación del estado de Texas de la Unión Federal, según afirmaciones realizadas este jueves por Daniel Miller, quien ocupa la presidencia del Movimiento Nacionalista de Texas. En medio de la contienda entre el gobierno federal y el estado por la crisis migratoria desatada en la frontera con México, muchos miembros del partido del presidente estadounidense Joe Biden han mostrado una creciente inclinación hacia el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, así como hacia el movimiento independentista Texit. En el transcurso de enero, el Movimiento Nacionalista de Texas envió una carta al gobernador Abbott, instándolo a convocar una sesión especial en la legislatura de Texas para someter a votación la Ley de Referéndum de Independencia de Texas, una iniciativa impulsada desde hace un año por el legislador republicano Brian Slayton. Daniel Miller, presidente del Movimiento Nacionalista de Texas, reveló a Newsweek que él y otros defensores de la secesión se dirigieron personalmente a la oficina del gobernador Abbott la semana pasada para presentar más de 170.000 firmas recopiladas, con el objetivo de incluir la iniciativa en la papeleta de las elecciones primarias republicanas en el estado. Lo que hemos observado de manera bastante consistente es que hay casi el mismo número de demócratas y republicanos que apoyan la secesión, así comentó Miller, destacando que estos demócratas respaldan el movimiento Texit simplemente porque reconocen que el tema central no se ajusta a las diferencias partidarias habituales a las que estamos acostumbrados. Este fenómeno refleja una preocupación compartida sobre la cuestión de la independencia de Texas en medio de un contexto político cada vez más polarizado. La entrega de estas firmas resalta el apoyo significativo que ha ganado el movimiento secesionista en el estado, lo que indica un descontento generalizado con la situación actual. El expresidente Trump, en plena campaña electoral, defendió la posición del gobernador Abbott y arremetió contra Biden, acusándolo de entregar la frontera e instigar una invasión masiva de millones de inmigrantes ilegales. Según el republicano, Texas ha invocado, con razón, la cláusula de invasión de la Constitución y deben recibir pleno apoyo. Asimismo, Trump instó a otros estados a enviar a Texas a la Guardia Nacional para defender dicha invasión. «Animamos a todos los estados dispuestos a desplegar sus efectivos en Texas para impedir la entrada de ilegales y expulsarlos de vuelta a través de la frontera», así dijo el exmandatario. De igual forma, Donald Trump afirmó que si es elegido presidente este año, trabajará mano a mano con Abbott y otros estados fronterizos para detener la invasión, sellar la frontera y comenzar rápidamente la mayor operación de deportación nacional de la historia. Las discrepancias entre la administración Biden y el gobierno de Abbott se agudizaron cuando la Guardia Nacional de Texas cercó un tramo de cuatro kilómetros que rodea un parque en Eagle Pass, lo que impidió que la patrulla fronteriza accediera a un paquete municipal donde se encuentra una rampa para botes que utilizan sus agentes para navegar hacia el río Bravo. Al mismo tiempo, este mes, el Departamento de Justicia estadounidense presentó otra demanda contra Texas para impulsar la Ley SB-4, aprobada recientemente en dicho estado, que otorga a los funcionarios estatales amplios poderes para detener, procesar y deportar a las personas que cruzan ilegalmente la frontera desde México. Según el Departamento de Justicia, la ley, que fue duramente criticada por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, es inconstitucional. Por su parte, el gobernador de Texas subrayó que su estado es el único que intenta frenar la inmigración ilegal. El enfrentamiento comenzó cuando Joe Biden llegó al poder y empezó a suavizar su postura sobre los migrantes irregulares que se amontonan en la frontera sur con México y paralizó la construcción de una valla fronteriza, promovida por el expresidente Donald Trump. La posición de Texas ha sido apoyada por los gobernadores de 25 estados. A principios de febrero, el gobernador Greg Abbott se reunió con 13 gobernadores de estados republicanos. Recientemente, la gobernadora de Dakota del Sur, Christine Noem, también anunció su apoyo y el envío de fuerzas adicionales a Texas. La frontera es una zona en conflicto, por eso enviamos soldados, declaró Noem y puntualizó que la misión principal de esos soldados sería la construcción de un muro para frenar el flujo de inmigrantes ilegales, las bandas delictivas y el tráfico de personas hacia territorio estadounidense. El comunicado informa que 60 soldados de la Guardia Nacional de Dakota del Sur estarán destinados a la frontera sur de forma permanente durante un periodo de tres meses. Los detalles sobre su misión no se revelaron por motivos de seguridad. Por su parte, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, también anunció el envío de fuerzas adicionales de la Guardia Nacional a Texas. El estado enviará 50 guardias nacionales y 76 agentes de la Patrulla de Carreteras de Florida. La crisis fronteriza de Biden ha convertido a cada estado en un estado fronterizo, lo que exige que demos un paso al frente y defendamos nuestra soberanía territorial, así afirmó DeSantis y expresó su más sincero agradecimiento a todos los agentes del orden, guardias nacionales y miembros de la Guardia Estatal que prestan servicio en Texas. En el contexto del creciente enfrentamiento entre el estado de Texas y el gobernador federal, los partidarios del movimiento independentista Texas están experimentando un notable aumento en su número, lo que ha llevado a una mayor consolidación y fortalecimiento del movimiento en sí. Este incremento en la adhesión al Texas ha generado especulaciones sobre la posibilidad de una secesión de Texas. Sin embargo, el futuro político de Texas y su relación con el gobierno federal permanece incierto y la materialización de una secesión dependerá de una serie de factores políticos, legales y sociales que aún están por determinarse. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande